que es trabajar en la academia de básquetbol, que queremos sobre todo en esta región. Por eso lo traje hoy aquí, a este recorrido, porque vamos a empezar a trabajar en las comunidades de la Tierra Caliente. Vamos a incorporar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y también a los mayores, sobre todo las mujeres, que se vinculan mucho con el básquetbol en la medida que llevan a sus hijos y están al pendiente de ellos, para iniciar otro esfuerzo en la búsqueda de rescatar a nuestros niños de las drogas y de otras actividades que les dañan y les destruyen la vida. Tomamos el ejemplo de Nuevo León, donde la academia de básquetbol tiene 250 mil niñas y niños trabajando en el deporte, metidos en estas actividades, y yo estoy pensando que en la región de la Tierra Caliente, en toda la región, bien podemos llegar a juntar unos 70, 80 mil niños en la academia y con ello empezarle a cambiar la dinámica y que no veamos como un destino inevitable que muchos de nuestros jóvenes se sigan enredando en actividades que les destruyen la vida. Sí hay alternativas y lo vamos a lograr. Ya me extendí, pero quería presentarles a Horacio, porque seguramente dijeron, miren, no, es que el que viene cuidando ahora al gobernador, el que viene cuidando ahora al gobernador, el que viene cuidando ahora al gobernador, no, Horacio lo traigo para que haga básquetbol, que haga la academia. Y finalmente, bueno, pues felicitarlos, Alejandro, nuevamente. Muchas gracias por recibirnos, por invitar.